Un concurso para incentivar la investigación científica preuniversitaria en el que los alumnos pueden ganar desde dinero hasta estancias en centros punteros de investigación. Un muy buen sitio para cazar cerebros del futuro. Higiene contra COVID, caza de exoplanetas, influencia del nivel cultural en la extinción del Homo Neandertalensis en su competición con el Homo Sapiens, o sea, grafeno, malas hierbas en las rozales... Esto no es broma, ¿eh? Concretamente, he diseñado un programa informático que me voy a diagnosticar si una lesión de la piel es si melanoma o no. Fabián Villar presentaba los unos nanopólicos como... Un tipo de nanopólicos de calcular en la... ¿Sabes que este programa empieza un poco por ti? Sí, la verdad que sí. ¿Te lo habían contado? Sí. Es que leí una nota de prensa donde apareció una tal Nuria que hizo un programa de inteligencia artificial para detectar melanoma y que aprendió a programar desde cero. Esto es lo que más me impresionó. Sí, pues es completamente cierto. Y funciona, ¿no? O sea, con los datos de pacientes reales que tú has trabajado, tenías una eficiencia del 94%. 94% de precisión, sí. Según un estudio de la revista Anals of Oncology, los dermatólogos tenían un 86,6%, así que el 94% es superior. Si se desarrollase más, podría llegar a ser competitivo, porque Google y empresas de investigación grandes están desarrollando esto. Pero el mío, si lo trabajase más, con más base de datos, más amplia, más variada, podría llegar a competir. En este certamen se reúnen 120 jóvenes investigadores como Nuria, defendiendo un total de 40 proyectos. Un hub de iniciativa, ingenio y creatividad aplicada a distintas disciplinas científicas. ¿Qué criterios seguís para evaluar los trabajos? La originalidad de las temáticas, la autonomía, la independencia y, sobre todo, la profundidad o el rigor en el método científico. ¿Y os encontráis con cosas que os sorprendan, sea por temática, sea por enfoque? Todos los años se nota una motivación previa que tienen y unas ganas de aprender brutal. Es un aporte al conocimiento y a su desarrollo que seguro nos puede venir muy bien en un futuro bien próximo y en un presente actual y esperanzador. Sí, a ellos y a nosotros también, ¿no? Así es. O sea, somos cerebros del futuro. Sí, esperemos. ¿Cuál es tu proyecto? Mi proyecto se titula Matemáticas accesibles, matemáticas para todos y trata un poco las capacidades cognitivas que tienen los niños con síndrome de Down a la hora de comprender algunos conceptos matemáticos. ¿Qué os gusta de la ciencia? Te vas haciendo preguntas, viene un profesor, te enciende la chispa esa del entusiasmo y, pues, ahí ya te inundas en la ciencia. ¡Hombre! ¡Ostras, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué bienvencia! Como hicimos online el año pasado, pues, nos han invitado aquí de reporteros y de ayudantes y eso. Muy bien, muy bien. Muy chulo. Realmente, no lo habíamos visto nosotros y está guay aquí con gente y todos los pósters y eso. Permitir que estos chavales se sumerjan en la metodología científica es una capacidad fundamental. Y eso lo sabe bien el director de este certamen, Óscar Moreno, investigador, docente y divulgador. O sea, qué pasada, ¿no? Lo que hemos visto. Bueno, maravilloso. Es estupendo ver cómo transmiten la motivación que tienen estos jóvenes, ¿no? Porque no es solo el contenido de lo que nos están enseñando, es también cómo nos lo cuentan. A mí lo que me está pareciendo más original es que son proyectos de investigación. O sea, tú yo entiendo que lo que reivindicas no es solo mayor educación en contenidos de ciencia. No. No, en el proceso de investigación. Exactamente. Bueno, es que la investigación te obliga a buscar tus recursos, a pensar de manera crítica, te obliga a unas competencias, ¿no? Claro, y esas son las que, si tú no las tienes, pues se contagian, digamos. Entonces es mejor que haya esos entornos de investigación. Por eso, asignaturas específicas, bachilleratos de investigación, es lo que queremos potenciar desde aquí. Pero tú planteas, no, ¿se tienen que enamorar del contenido? Creo que sí, creo que sí. No te puedes quedar solo en la forma, que es muy importante porque es como llegan las cosas. Tienes que transmitir el interés por el contenido. Claro. Porque, por ejemplo, luego cuando entran en la universidad, les tiene que gustar lo que están estudiando. No pueden decir, es que me lo explicaron tan bien, que me entretuvo mucho, pero ahora ya no me gusta, porque esto es un poco más difícil. No. Hay que crear el interés en el contenido. Claro, eso que has dicho es muy interesante, porque a veces sí que incluso para intentar que tengan vocaciones científicas se exagera la realidad de lo que es la ciencia. Hay que moderar un poquito la ciencia recreativa. Y los perfiles, ¿son muy heterogéneos? ¿O ya son chavales que destacan, que son muy excelentes? Tenemos de todo, y eso es lo que nos gusta de nuestro certamen, que tenemos trabajos muy sofisticados, a veces han tenido contacto, los han buscado contacto puntual, con profesores universitarios o de centros de investigación, y otros trabajos son caseros casi, pero muy originales. Así es que cuando somos niños, la curiosidad nos lleva a aprender y el método científico es un poco eso. Sí, me he fijado en un póster que había de malas hierbas en el cultivo de arroz con agua oxigenada. Y piensas, bueno, pues... Qué sencillo, ¿no? Sí, igual el chaval dice, lo pruebo. Claro, nosotros vamos allí diciendo, pero esto se hace de otra manera, sobre todo los que son de esa área, nuestros miembros del jurado, y dicen, pero esto se hace de otra manera. Bueno, ya, pero yo esa otra manera no me la han enseñado todavía. Y esta es la que se me ha ocurrido. Hace un tiempo, hace ya cuatro o cinco años, fui al instituto donde yo estudié, a dar una charla, y hablaba con los profesores, y de qué cosas se podían hacer, y me decían, ya, pero es que llega un momento donde lo que tenemos que hacer es prepararles para la selectividad. Es lo que se nos pide, y no tenemos tiempo de hacer otras cosas. ¿Continúa siendo así? Lamentablemente sí, pero yo creo que cada vez menos con iniciativas como estas se ve la importancia de dejar un poquito de libertad. Que los alumnos tengan, y los profesores, por supuesto, tengan el tiempo de unos investigar por su cuenta, los profesores apoyarles, ayudarles, por proyectos, algo un poquito que se salga de lo habitual.